Charles A. Lindbergh, en un avión Ryan M2 modificado llamado el Espíritu de San Luis, cruzó el Atlántico en un vuelo sin escalas. Despegó del aeródromo Roosevelt en Long Island el 20 de mayo de 1927 y tras 33 horas y 32 minutos, aterrizó en el aeropuerto de Le Bourget en las inmediaciones de París. Tanto él como su avión se convirtieron en el orgullo de la modernidad norteamericana. Lindbergh viajó en el Espíritu de San Luis por toda la Unión y en cada ciudad se formaban largas filas para saludarlo y ver el aeroplano. Para su desgracia, un incidente familiar le dio fama de héroe trágico. Su hijo de 19 meses fue secuestrado y después de varios días lo encontraron muerto cerca de su casa. La prensa mundial siguió con morbo el caso de un carpintero de origen alemán, llamado Bruno Huckman, quien fue condenado a muerte por el siniestro. La morbosidad del público se alimentó aún más, porque a pesar de que las evidencias lo inculpaban, desde el primer momento existieron muchas dudas respecto a la culpabilidad de este hombre.